Hola, dices, yo tardé unos años en ambear el tratamiento y cuando pasé, pues mira, aquí todo por eso, entonces, pero tan, ¿qué? ¿Qué? Tienes que hacerlo en el tan, ¿la relación es semántica, sí? ¿Cómo? ¿No se llama relación es semántico? ¿La relación es semántica? Las sumas de restos fundamentales no me dan la razón que las quiero, así. ¿Lo ha hecho ahora? ¿Tara abajo? Oh, está en, hay que enloquecer. No, hay que enloquecer. No, hay que enloquecer. Aquí hay más verbo. Bueno, el I. Pero en selectividad te la pide redactar, por lo que han cambiado ya también. O te pide que la analice o te pide redactarla. ¿Te la pide que la redactarla? No. Si analiza, la analice y si no puedo hacer las dos cosas. Analiza la oración y redactarla. Hacerlo redactar. Y la relación en semántica también redacta. Una cosa es analizarla y otra cosa es hacer esto. Sí, pero no sé si lo hemos hecho así. En selectividad no te dejas las cajas. Bueno, solo la hacemos así, ¿verdad? Ya, pero en selectividad no te lo pide. ¿Y? Pero en ningún momento nos han dicho que no podemos hacer las cajas en selectividad. Esperar que el primer año. Coordinada copulativa. Yo tardé unos años en napear el tratamiento. Yo, sin también al sujeto, tardé unos años en napear el tratamiento. Tardé unos años en napear el tratamiento. ¿Por qué? Quisiera. ¿Por qué? No sé. Tardé. ¿Cuánto tardé? No, porque es mucho. Yo los tardé. Complemento directo. Tardé en. Este es uno de los pocos casos de verbo que tienen a la vez complemento directo y complemento de raíz. Porque muchas veces no lo cuesta. Yo tardo en aprender complemento de raíz, complemento de raíz, complemento de raíz y complemento de raíz. Y no lo separo. ¿Y la pierna qué? Hola. Ya, no me ha hecho. Aquí, aquí. Espera, sacamos. ¿Qué hay que hacer? Es que hay veces que lo metemos dentro y otras veces que no. Tú tienes que decir una manera de hacer. Tienes que decir, por siempre lo voy a hacer. Yo siempre pongo esto. No puedo sentir la producción. No, así no. No, no, hasta que nos depara, ¿no? Es un chaval preposicional. Preposición. Y aquí dentro pone. Sí. Termin. Vale. Bueno, eso es lo que yo no sabía que ponía. Pero es una preposición más un ser. Sí. Y en Apear, yo el tardé. Yo el tiro. El saltamiento. El pecho. Esa una. Ahora esta. ¿Y qué? Aquí hay otra I. ¿Y qué? Aquí hay otra I. Ah, claro. Es guía. Es guía. O que la hubo en este I. Esta I, ¿qué coordina? Coordina las razones. Lo hice por orden suya y por que no sé qué. Esto formaría parte de todo. Comprendió que está en todo. La otra, pero vamos. Cuando pase a trotear, todo esto, sería una. ¿Cómo fle série? Ok, todo eso. Sería la otra, la otra coordinada. Ah, ahí sí. Incluso esto, luego veremos lo que es. Cuando pase a trotear. Proposición. ¿Laura tiene esta idea, no? Estuvo obligada a cambiar de tiempo. Nexo, yo, suerte, un tío, y esto es una perifa, así. Tutearle. Yo le tuteo, yo lo tuteo. Luego, la principal sería todo. ¿O lo puede estar? Sí, igual. Yo, suerte, un tío, lo comprendí esto. Dice el verbo por orden suya. Todo esto, y porque los requerimientos lo requerían, ¿cómo se vea? Es proposición subordinada perivial de causa. Y no quitamos la idea. O sea, la I va de... Va de... Es que lo que coordina la I aquí es esta causa por orden suya. Esto sería, necesitamos reposicionar, complemento de instancia de causa. Y esto sería, proposición subordinada perivial, complemento de instancia de causa. Pero los dos están coordinados por el I. O sea, que todo esto sería la causa. Poder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Nexo? Con el crecimiento. Estamos en un menor sujeto. Estamos a ver más en lo que quieren. Así, más previo, cumplió tu instancia de causa. No, con el derecho y el derecho. Es que era todo muy rápido. Y como se vea, ¿qué sería? Que es lo más raro que yo vea ahí. No sé por qué me he perdido, aunque yo todavía no he ido por el porqué. ¿Por qué? Porque en eso, los acontecimientos sujetos. Así lo requería en el verbo, complemento directo, un término de modo, bueno. Y así, ¿qué es? Como se verá, yo diría que... Una, dos, tres, cuatro... Composición subordinada peruvial, de modo. Y tiene el cómodo bajo de modo. Sexo, ello, con el admitido, severado. Venga, texto. Venga, texto que me lo tiene abandonado, no me ha cenado. Para la semana que viene,